No, el América es una caricatura del americanismo de antaño. De verdad que tiene que trabajar mucho Jesús Ramírez y no lo van a correr igual que al Pelado Díaz. Eso no más tiene el tiempo. Aquí viene, atención, con ver, a ver atrás, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Salvador Tavaña! ¡Gol! ¡El América, uno por uno! ¡Buenas tiradas, Salvador Tavaña, pero el fútbol le reclama al árbitro, pero el América ha empatado a un gol, Gustavo Calderón. Sí, mira, realmente es una buena jugada, el América, habrá que ver la repetición porque no sé si había fuera el lugar. Acá lo estamos viendo y me parece que no. Pero qué buena triangulación hace el América, por fin entienden que para poder llegar al área contraria no hace falta quererte comer el balón. Toquearon rápido de primera, cabaña...